El martes en la contra tenemos a Xavi Cañellas, un psico-neuro-inmunólogo. Dice cosas tan interesantes como que somos más microbios que humanos. Resulta que esta microbiótica, estos organismos que nos pueblan, virus, bacterias, protozoos, toman muchísimas decisiones por nosotros, influyen en nuestra memoria, influyen en nuestra conducta social, influyen en nuestra conducta sexual. Me contó que estos bichitos, sobre todo cuando son un poco malicos, deciden incluso lo que vamos a comer. Tú vas a un restaurante y crees que tú estás eligiendo algo. No, son ellos los que dicen, queremos grasa, queremos grasa, queremos pizza. Y tú vas y pides una pizza. Os voy a dejar con una pregunta. Si mi intestino está inflamado, ¿mis decisiones también están inflamadas? El jueves tenemos a Claire Marín, una doctora en filosofía. Me encantó. Ha escrito un libro que se llama Rupturas, que es este, en el que reflexiona sobre las rupturas. Y nos dice, por ejemplo, que la ruptura no es... Nosotros cuando rompemos siempre queremos, ¡zas! acabar. Hacer un corte limpio. Nos dice que cualquier ruptura es un desgarro. Que durante toda nuestra vida vamos a tener ese desgarro con nosotros. Una ruptura nos transforma. Estamos hechos de rupturas. Os dejo con una frase. Toda ruptura conlleva la esperanza de encontrarse y el riesgo de perderse.